La distancia no puede ser obstáculo para llegar hasta donde afloran sentimientos ante una medalla panamericana. Vía telefónica contactamos con la familia de Omar Cisneros, pocas horas después de haber logrado la medalla en la cita continental. Bueno, Omar, antes de irse para las competencias en Guadalajara, él vino del Mundial, estuvo una semana aquí en Cuba, de ahí para todo, para México y lleva alrededor de un mes. La comunicación que tuve con él fue mensaje y eso, donde me explicó que estaba bien, que estaba haciendo una buena preparación y que esperaba en esta oportunidad darle una sorpresa. Y ya ven, nos las dio. Esto anoche fue grandioso. La casa llena con los compañeros del INDE, el gobierno, el partido, los vecinos. Bueno, esto fue maravilloso, maravilloso, maravilloso. Como padre es un orgullo y la verdad, la verdad, no esperaba ese alegrón tan grande que nosotros tenemos y que nos proporcionó a nosotros, a Nuevita, a la provincia de Camagoria y al pueblo de Cuba. En Camagüey, Luisa Fernanda, Canal Panamericano. Nos pongamos de pie aquí en el estadio a escuchar nuestro hino nacional y verizar la bandera de Cuba.